Bueno, Hernán, vos estás como coordinador de las estaciones de servicio de GNC. ¿Y cuál es el problema que están teniendo en estos días con los aumentos? Los problemas son varios. Empezando por el aumento del precio del gas en Boca de Pozo, siguiendo por un esquema de facturación que ha cambiado, que veníamos manteniendo durante los últimos 10 años. Se cambió en el año 2006, producto de una resolución del 2004. Y siguiendo, por último, el esquema impositivo. Hoy no solo nos aumentó el gas en Boca de Pozo, sino que además nos aumentaron la carga impositiva en este momento. Eso llevándolo al usuario, el que tiene un auto humilde con gas. ¿Qué le representa? Y eso le representa que el usuario que cargaba a un precio promedio de 4 pesos con 50, 5 pesos dependiendo la zona, en el mes de marzo, hoy está cargando a 10 pesos. O sea, le impactó en un 100% en el precio de la tarifa. ¿Y esto lo acerca al combustible líquido? Por supuesto. Históricamente, o sea, rompimos la relación histórica que teníamos, que era de un tercio, de la nafta super. Hoy estamos hablando que está en el orden del 60% de la nafta super en algunos lugares. Y la gente ya no lo está viendo como lo que es. Porque esto nace como una iniciativa para un combustible ecológico, limpio, pero además con un combustible social, un combustible que lo usa el trabajador, la clase obrera, el que está todo el día en la calle. Hoy, lamentablemente, la gente no lo está viendo de esa manera por el precio que tiene. Y así y todo, nosotros no estamos trasladando el aumento como lo deberíamos trasladar, porque si no, directamente no estaríamos vendiendo. ¿Tiene algún cálculo la cantidad de gente que tiene instalado equipos de GNC? Más de 1.800.000 vehículos en la República Argentina hoy tienen GNC. ¿Y la mayoría es gente de trabajo? Me animaría a decirte más del 90%. Sí, el que no es taxi, el es remis, el que no es remis es fletero y el que no es viajante. Y si no, tenés una gran mayoría de gente que lo ve como una posibilidad, porque hace muchos kilómetros por día, de abaratar los costos. Si se resiente la cantidad de gente que consuma, Ustedes también van a tener problemas como estacioneros, ¿no? Las estaciones de servicio de gas. Hoy tenés tres problemas en el sector. Por un lado, tenés las estaciones de GNC que los costos no le dan. Así como no podemos seguir, te diría, ni un mes más, así como estamos vendiendo, porque prácticamente estamos cambiando el dinero. Porque el precio a la entrada de la estación de servicio está alrededor de 6 pesos, el metro cúbico. Por otro lado, tenés los talleres de conversión. Están cerrando 70 talleres de conversión por mes. Esto es preocupante, porque el día que, si Dios quiere, se revuelva a reactivar, la gente no va a tener dónde instalar los equipos de GNC. Y por último y tercero, tenés a los fabricantes de los equipos, los que fabrican los equipos para autos, los que fabrican los equipos para estaciones, que hoy, el que no puede exportar, está cerrando las puertas. Y tenés muchos. ¿Y qué cantidad de gente calculan ustedes que está involucrada en toda la actividad del GNC? En forma directa, aproximadamente unos 35.000 personas. Pero en forma indirecta tenés unos 15.000 personas más. O sea, estamos hablando de 50.000 puestos de trabajo. Que en forma directa, yo le llamo en forma indirecta a todos aquellos que le prestan servicio, tanto a las estaciones de servicio, como a los talleres de conversión, como a profesionales, industriales y un montón de rubros que involucran. Estamos hablando de 50.000 puestos de trabajo con 32 años de historia que tiene el GNC acá en el país. Y no nos olvidemos que la industria argentina del GNC fue pionera, exportó tecnología a todo el mundo. Hoy, Argentina está entre los principales países de desarrollo del GNC, aunque parezca mentira. ¿Tienen un cálculo de la cantidad de estaciones de servicio que pueden estar afectadas en este tiempo? A nivel país, hay aproximadamente 1.500 estaciones. Yo me animaría a decir que un 20% de las estaciones de GNC hoy están pensando en cerrar. Porque los costos no le dan, porque las ventas, producto de lo que está pasando en el comercio en general, han caído, han mermado y los costos fijos no dan. Entonces, ese 20% hoy está pensando muy seriamente, muy seriamente en cerrar la estación de servicio. Esto es alarmante, pero ¿ustedes han hecho alguna presentación? ¿Algo están... de qué forma se están movilizando? Mira, nosotros nos venimos movilizando hace varios meses, cuando empezó todo esto, cuando vimos cómo venía, no somos improvisados y estamos hace muchos años en el sector, y de alguna manera lo pudimos leer. Lamentablemente, no hemos tenido eco en ninguna parte del gobierno. Hemos presentado un recurso al Energas, una nota con firma de más de 300 usuarios del GNC, que se la hicimos leer y ellos lo acompañaron con su firma. Se expusieron, y la verdad lo valoro muchísimo. El Energas no se expidió, dijo que no era de injerencia de ellos. Fuimos a la Cámara de Diputados, estuvimos con algunos diputados oficialistas, con algunos diputados opositores. Algunos tomaron la medida, pero en la realidad nadie tomó. Entonces, optamos por ir por el recurso legal. El recurso legal es el recurso de amparo. Yo en el día de ayer he presentado un recurso de amparo en forma individual, y la semana que viene estamos haciendo algo en forma colectiva para que alcance a todas las estaciones de servicio, y de esa manera sentarnos a dialogar acerca de cuál sería el mejor costo para una estación de servicio. ¿Un amparo en la justicia ordinaria o en la justicia federal? No, un amparo en la justicia federal, en el juzgado federal de San Martín. ¿Y esto va a ser seguido por otras estaciones de servicio o por todas las estaciones del país? Mira, tengo entendido que la réplica es bastante alta, las repercusiones que están teniendo son muy buenas. Todo depende del lugar donde esté ubicada la estación de servicio, por un tema de competencia de juzgados, no pueden ir todos a uno, a un mismo juzgado. Pero sé que todas las zonas se están movilizando, y hay una posibilidad de hacer algo a nivel nacional que todavía se está evaluando, porque, digamos, consensuar a nivel nacional con todos, lamentablemente no tenemos apoyo de las cámaras, del sector, entonces esto lo estamos haciendo a título personal y con los recursos que nosotros tenemos. ¿Y el usuario, el que viene y carga la estación de servicio, y ha comprado hace un año un equipo, ha gastado todos sus ahorros en esto? ¿Tienen también pensado qué van a hacer? Mirá, con el usuario tratamos de hablar, porque muchas veces, de hecho nos pasó cuando la Corte Suprema de Justicia se expidió acerca de las tarifas, y que en su momento no fue claro, entonces se pensaba que alcanzaba a todos los sectores, después se entendió que solamente alcanzaba al domiciliario. El usuario lo primero que hace es decirte, bueno, ahora van a bajar el precio. La realidad es que nosotros no podemos bajarlo porque no estamos alcanzados por el fallo de la Corte, porque en el mes de abril el secretario Aranguren lo que hizo fue sacarnos del ámbito de la resolución 28 y 31, que es lo que estaba ahora en discusión, y nos puso en una resolución que es la número 34, específica para el GNC. Al no haber ningún recurso de amparo en esa resolución, no se expidieron al respecto. Entonces, es muy difícil explicarle esto al usuario, pero tratamos de hacerlo y de convencerlo de que no es una cuestión nuestra, sino que es algo que va más allá y que no está a nuestro alcance. De todas maneras, estamos tratando de resolverlo, y estimo y tengo fe en que vamos a tener buenas noticias.